¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Macarena y ¡FELIZ AÑO NUEVO! Y hoy les voy a estar mostrando mis 14 libros favoritos del 2014. Vamos a empezar haciendo un par de trampas con esta lista. Hay algunas series que incluí por completo. Igualmente les voy a estar hablando de cuál fue mi libro favorito dentro de la serie. Si es que recuerdo algo porque hay algunas que les leí muy temprano en el año. En el puesto número 14 tengo El Eran Park de Rainbow Rowell. Este libro fue el primer libro de Rainbow Rowell que hay. Y fue el segundo libro que leí en el año. Lo leí mientras que estaba en Nueva York. Y me encantó. Lo amé. La relación que tenían Park y Eleanor me pareció súper tierna. Me gustó también que no fueran los típicos personajes de cuentos, de películas, de nada. Son chicos normales, son incomprendidos. Al final fue un poco problemático para mí porque me pareció muy acelerado. Y que no iba muy bien con la temática del libro. Pero me gustó también. Fue algo muy raro y me gustó igualmente. En el puesto número 13 tengo a Sean Dreamer de Lisa Ling. Este libro lo conseguí a través de NetGalley. Y fue uno de los libros que primero leí a través de la página NetGalley. Y la verdad es que me gustó un montón. Es un libro publicado en formato digital por la autora. Creo que está publicado independientemente. La verdad es que no estoy muy segura ahora que lo pienso. Pero creo que está publicado independientemente. Y lo leí y de verdad me encantó. Este libro se trata sobre... Es muy extraño de explicar. Sobre unos chicos que terminan encerrados en un cuarto blanco. En un lugar inmenso blanco. Y en ese lugar se encuentran con una persona que es el guardián. Y sí les pasan cosas. Es como un lugar onírico. Pero que les muestra sus miedos. No, es muy bueno. Tiene un muy buen desarrollo los personajes. Los personajes fueron una de las cosas que más me gustaron del libro. Porque me hicieron recordar mucho a los personajes de The Breakfast Club. Que es una de mis películas favoritas en el mundo. Me gustó mucho a la autora tomar estos estereotipos casi de personas. Para crear una historia muy buena. En donde los personajes se reaccionan entre sí. Y podemos ver sus verdaderos problemas. En el puesto número 12 tengo a The Murder Complex de Lindsay Cumming. Este libro es un libro debut. Salió este año. Y básicamente es un libro sobre supervivencia. Y de verdad me gustó un montón. Tiene un par de cosas que... Sí. Pero es el primer libro del autor. Y la verdad es que estoy super feliz de poder haber sido una de esas... Estoy sonando muy hipster. Pero de verdad estoy muy feliz de poder haber sido una de esas primeras personas que leyó este libro. Porque este libro tiene muchísimo potencial. Y los invito a que lo legan si saben inglés. Porque todavía no está traducido. Creo que no lo van a traducir. O no sé si tiene vendido a los derechos de traducción. En el puesto número 11 tengo a la trilogía The Legend de Mary Lou. La verdad es que la disfruto un montón. Ahora mucho no recuerdo qué era lo que pasaba específicamente en la saga. Pero mi favorito creo que fue Champion o Legend. Porque... Sí, Champion. El final de Champion me hizo llorar tanto. Pero me hizo sentir tan bien. Porque es tan diferente a los finales usuales de las distopías. Y sea, súper recomiendo si no la leyeron todavía. En el puesto número 10 tengo a Ancient Fall de Susan E. Este fue el primer libro que leí en el año. Me volvió a la cabeza literalmente. Este libro fue increíble. Pero básicamente los ángeles son los malos en este libro. El libro sigue a la protagonista Perrin. Su hermana menor fue secuestrada por ángeles. Y ella obviamente, siendo la hermana mayor, fuerte y genial, tiene que ir a buscarla. Y en su camino se encuentra con Rafe, que es un ángel que aparentemente fue atacado por otros ángeles y le cortaron las alas. Así que tiene que ir también al lugar donde están todos los ángeles a recuperar sus alas. Y comienza su viaje juntos y no les puedo explicar lo genial que es este libro. Rafe y Perrin son uno de los mejores personajes que leí. Las interacciones entre ellos, sus diálogos son muy buenos. No sé por qué todavía no leí el segundo libro. Estoy esperando ansiosamente que la autora publique el tercer libro este año. En la respuesta número 9 tengo a Throne of Glass de Sarah J. Maas. Soy una persona que le gustó mucho la fantasía épica. Y encontrar un libro de fantasía épica, juvenil, con un mundo tan bien construido, tan rico en información, en cosas. A pesar de que este es el primer libro y no es tan introductorio del mundo. Queda muy claro que Sarah J. Maas tiene muy bien sabido lo que es el mundo de Throne of Glass. Céline Sardothian es una de las personajes más badass e increíbles que leí en el año. En el puesto número 8, aunque en realidad creo que debería cambiar un poco esto, pero no importa. Está Anna and the French Kiss de Stephenie Perkins. Este libro me tomó por sorpresa y me encantó tanto. No recuerdo que Booktuber dijo que Stephenie Perkins hace que Paris sea un personaje más de la historia. Y la verdad que estoy súper de acuerdo con ella o él, no me acuerdo quién era. Pero estoy súper de acuerdo. Stephenie Perkins hace que Paris sea un personaje más en esta historia. Y me pareció increíble poder sentir que estaba ahí mismo en París. Obviamente quiero estar leyendo Lola and the Boy Next Door y I Land Happily Ever After. Mínimo este año. En el puesto número 7 tengo a The Night Circus de Erin Morgenstern. Este libro fue uno de los standalones, uno de los libros autoconclusivos más impresionantes que leí en el mundo. No encuentro las palabras para describir lo increíble que fue este libro, pero vamos a tratar. El argumento de este libro es bastante complejo en diferentes maneras porque también el libro es presentado de una manera que no es. La sinopsis de acá no le hace justicia al libro en realidad. Pero este libro se trata sobre un circo que se va moviendo de locaciones y solo se abre por la noche. Y esa es como la idea principal. Dentro de este libro hay un montón de historias de muchos personajes. Y la manera que la autora va presentándolos y los va intercalando uno entre otros. Y cómo se van cruzando sus historias y sus vidas, todo gracias al circo. No fue tan... Quiero releer este libro en algún momento, no sé cuándo lo vaya a hacer, no sé si va a ser este año en algún momento. Pero sepan que este libro es tan genial que lo quiero releer cuanto antes. En el puesto número 6 tengo a Talented de Sophie Jordan. Fue una de las mejores historias de ciencia ficción barra distopía que leí también en el año. La construcción del mundo que logró la autora es tan complejo, tan genial. Y la protagonista principal también es badass y súper genial. Se lo súper recomiendo si quieren leer un libro muy complejo sobre personas con superpoderes. Y en el puesto número 5 obviamente no me podía faltar The Giver de Lois Lowry. Creo que ya hablé sobre este libro durante todo el año un millón de veces. Pero este fue uno de los mejores libros distópicos que leí en mi vida. Al comienzo el libro es un poco confuso, pero es la idea, la idea es que sea confuso. La idea es que a medida que vaya pasando el libro nos demos cuenta de cómo es el mundo a través de los ojos de Jonah. Es una historia muy, 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 muy buena. Y la adaptación cinematográfica de este libro fue bastante buena. La única diferencia alerente con el libro fue obviamente la edad del protagonista. Pero eso no hizo que la historia fuera peor. Hasta creo que es la mejora un poco para algunas personas que no conocen la historia. O que no llegaron a querer tanto ese lado inocente de la historia. Y en el puesto número 4 tengo a una saga completa también, así que sigo haciendo trampa. Y es la saga de Hopeless de Colleen Hoover. En físico solo tengo un segundo libro de la saga que es Losing Hope. Y fue una de las mejores cosas que leí en mi vida. Hopeless fue uno de los libros que más me llevó al alma en este año. Esta historia es excelente en tantos niveles diferentes. Narrar algo tan horroroso de una manera tan hermosa es muy complicado. Y Colleen Hoover logró hacer esto durante todo. Desde el punto de vista de Sky en Hopeless, como desde el punto de vista de Holder en Losing Hope. Y es tan... te rompe el corazón de una manera tan fuerte que es... Toda esta saga fue genial. Losing Hope fue también un libro muy bueno. Este libro fue tan diferente de Hopeless que... Les juro que me emocionó una vez más la historia. No tengo palabras para describir lo increíble que es esta saga. Y en el puesto número 3 tengo al libro contemporáneo que más me impresionó en toda mi vida. Además de Hopeless. Y es Life I Come in Tea de Corian Haidu. Si no saben la historia de este libro conmigo, se los voy a contar así, muy cortita. Básicamente estaba haciendo una compra en Book Outlet. Y vi este libro y dije, oh my god, es el libro que quería comprar hace no sé cuánto tiempo. Y lo compré pensando que era The Beginning of Everything. No sé por qué confundí ambas cosas. Y no me di cuenta que había comprado el libro equivocado hasta que al día siguiente se me ocurrió entrar a Goodreads para ver cuál era la puntuación del libro. Y me di cuenta que no era el libro que yo estaba buscando. Y cuando recibí el paquete, no tenía la menor idea de qué se trataba este libro. No conocía la autora, no conocía nada. Y me sorprendió tanto esta historia. Me volvió a la cabeza todo este libro. Tiene fallas. Y sí, sé que tiene fallas. Pero este libro fue increíble. Pero no es para todo el mundo. Yo lo amé a un montón de personas. Creo que hay más personas que odian este libro que los que lo aman. Pero yo soy una de las pocas personas que ama este libro con el alma. Y en el puesto número 2 de mis libros favoritos tengo a toda la saga The Heroes of Olympus de Rick Ray Ordon. Esta saga fue tan increíble. Si no saben, esta saga yo me rehusé a leerla. Porque contenía mitología romana. Y esa es una de las cosas que menos me interesan de la mitología. Y me arrepiento un montón de no haberlo leído antes. Porque estos libros son tan geniales. Los personajes nuevos de The Lost Hero. Los personajes nuevos de The Son of Neptune. Cómo se relacionan todos y se juntan en The Mark of Athena. Su travesía por The House of Hades y el final de The Blood of Olympus. Todos estos libros son tan buenos. Tuve un par de problemas con el final de The Blood of Olympus. Hubo una cosa particular que no me gustó en The Blood of Olympus. Que no les voy a decir porque spoilers. Seguramente vas a estar leyendo esta saga pronto. Porque no puedo ir sin percibida. No puedo. Y ya estamos llegando al final. Muchas gracias por quedarte conmigo durante todo este video. Y por todo el 2014. Si sos uno de mis seguidores que me sigue desde marzo. Desde abril. Junio, agosto, septiembre. Muchas gracias por estar conmigo durante el 2014. Y para las personas que se suscribieron en el 2015. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal. Y de verdad lo super aprecio. Y muchas gracias este canal es de todos nosotros. Y sí, amo que podamos estar juntos en todo esto. Y si me conocen lo suficiente. Si vieron mis videos. Creo que pueden llegar a adivinar que mi saga favorita de este año fue. La saga Shatter Me de Tahara Mafi. Nunca encontré una saga que esté narrada de manera más bella. Nunca leí nada más hermoso de la escritura de Tahara Mafi. Y sí, tuve un par de programas con esta saga. El final de Ignite Me. No fue el que más me hubiera gustado a mí. Uno de mis personajes favoritos queda como... Un momento de mi libro favorito de todas estas sagas es Shatter Me. El primer libro de la saga. Miren lo que es esto. Y hay cosas que aún no marco. Y la que fue mi saga favorita en el mundo. Y la quiero releer cuanto antes. No creo que lo haga este año. Pero tal vez al final de año si puedo. Si llego. Tal vez. Y de verdad. No puedo esperar a que Tahara Mafi saque un nuevo libro. Porque leería cualquier cosa que se escriba. Leería hasta su... Lista para el supermercado. Y esos fueron mis libros favoritos de todo este año. El orden, el de nuevo, no es tan perfecto como está en esta lista. Sepan que los 14 libros que les mostré. Los 14 puestos que les mostré. Son mis favoritos de este año. Y se los súper súper recomiendo cada uno de ellos. Las reseñas individuales de cada libro van a estar en la descripción. Y cuéntenme en los comentarios cuál fue alguno de sus libros favoritos. O si alguno de los libros que les mostré también fue su favorito de este año. Y nos vemos en el próximo video. Bye.